Música 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 Bueno y nos vamos de campo a cortar leña Chagui va en busca de leña va Chagui Sí Bueno mire llevamos la carretilla hoy va Don Berna La carretilla artesanal que se fabricó Don Berna, cuanto tiempo tiene ya que la hizo Don Berna Ya tiene mas de 2 años Verdad Pero esta bonita todavia Hola Rudy Para la orilla Rudy Saludos digas Mira Rudy ya no quieres caminar ya Todas serias va Esta carreta es del canal Verdad Don Berna que Una carretilla de esas Alguien asi que digamos que le toque comprarla Que se le pueden dar algo cara va Si hombre esta carretilla para en la ciudad Para andar viniendo naranja Para andar viniendo algo Si Y como tiene y como sabe porque puede ser cara Porque tiene llantas de bicicleta pues Y cada rim vale como 8 dólares Si De ponerle dos llantas adelante Saludos especiales Saludos especiales Bendiciones a nuestra linda gente Hoy vamos a buscar leña A ayudarle a Chaggy mas que todo porque A Chaggy lo mando a su mamá a buscar leña Y ya que tenemos la carretilla la vamos a llenar de leña Va así Chaggy Si no hay leña que lo va a pedir Jejeje Este Chaggy ya ha tenido un año mas de no dar una carreta Y ahorita pues el va de motorista El va de chofer Saludos Rudy Si Pero Rudy va encantado de la vida Si Para una carretera para hacer También para un barrio Y el eje de que hacen los hijos Don Bernan Es un cierre pero Pero es algo delgado Ah Al hacerle un cierre mas grueso Ya no se dobla así Si Ya no caminera recta la llanta Ajá Esperate Chaggy A que lo vamos a meter? Vamos a hacer Tiramos los machetes Hay hoyo Levantemos que baje ese Rudy Baje ese hijo Quiero que lo vayas Sale allí Chaggy Levante Levanta con todo Chaggy no va a alcanzar Espérate Pase Espérate Espérate Si Mejor más allá Por aquí ve Si aquí Si Por ahí Porque allí no hay mucha piel Allí Dale despacio Agárrese Agárrese Rudy Y entonces pues Don Bernan Como que cuenta pues No pues No mas pues Verdad que bonita la vida del campo Es bonita porque Muchas personas la desean Si Aquí pues Se ve bonita porque Pero lo termino este Este no se consigue mucho trabajo No hay trabajo Si Pero hay a donde divertirse va Si Si Porque Hay muchas cosas que comer Aquí tenemos los pistalles Cabal 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 Y vos Adolfo Ya has ido a treleña en el caballo No es Yo no he ido a treleña así Con él No lo cargas casi Y Pero para que lo necesitan O solo por tenerlo Solo por tenerlo ahí Ajá Hey Don Bernan Si Yo ayer Yo ayer pasé En un Como un vecindario Y yo vi que Uno por lado de estos Pero eran mas gruesos Ahhhh Viste el órgano No eran de los que habían allá en Santana Bien de esos eran Vaya Pero tenían También tenían como Caparazones de Cusucos Culebras Colgadas Y también había De esos órganos Que le dicen Ah no hombre Yo dije a saber Para que lo tendrán Dije yo Porque tenían bastante De esos órganos Que le dicen Pero es bueno para Para los riñones Para Don Bernan De venta era que estaban Si de venta Ah de venta era que estaban Ah de venta Ah no hombre Ah pues si Como eso es medicina Ah si el carapacho Ajá Démosle Por aquí ve Ya Vamos a ver Vele Chay Está el chantajón de hierro No le entran las espinas Jeje Mira que grande está Ese va Si Yo Me meto en la espina Si No me la llen 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 Así que seguimos Como podemos ver Mister Rudy Todo va con todos los poderes En la carreta ¡Jum! Jejejejejejejeje despacio, despacio, espérate, espérate, mira dale para atrás dale, dale, mira que un gran las espinas las vas a punchar las vas a punchar son de las pequeñas esquivate las espinas si no, no vamos a poder traer leña solo en rin ya Rude se está convirtiendo en rey ahora despacio Chavi porque mira allí Chavi va emocionado con las carretillas hey, aquí ya podemos ir buscando leña ya podemos buscar leña si hombre, leñita se quita, mire así como esa ve bájese hijo vamos a echar leña ahí allí si hombre no, pero está algo verde no viejo, ahorita vamos a echar leña ya como puede ver amigo esta es la vida del campo la persona que nunca salió a buscar leña no sabe de la vida del campo las chimizas que decimos nosotros y más en una carreta como esta antes me acuerdo yo que a los niños les hacían carretitas pero con caja de cartón va y con llantas de treciclo y con llantas de treciclo de morro va ella debe de quedar bonita va pero el morro así sin sacarle la tripa ahora se leja el hoyo donde se mete el leje y ahí está ahí está bonito va bonito y sale y yo más antes así y así al rato vamos a hacer una si ve Adolfo si no, pero si el campo es buena vida si dice todo mire como puede ver la leñita se quita ve esa leñita no hay leña más buena para prender en el juego que la leñita así se quita la leña delgadita pues más que todo Rudy le gustó la carretilla saludos diga saludo mande un saludo para un amigo que se llama Marilla creo que Amaya no sé algo así saludos Marilla diga saludos Marilla eso ahí está mire ya con esa ahí vamos más allá adelante hay que bájese hijo vamos a echar la leña a la carretilla dijo no lo voy a tener así porque pero así se calle quizás va no, no, como la vamos a ir más grande crees aquí hijo ahí la vamos a poner ahí está mire no ven no se calle va no siéntese ahí Rudy a la par para que no allí le está es clarito aquí ve allí no voy a caer si ahí allí está avijando la leña dale sí saludos especiales estimados amigos de este día andamos a busca de leña en el campo y y y y y y y y y agarra el ruido voy a parar el carretillo ahí ahí está ahí está te digo tiene un enganchito para que no fuéramos no 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 no